...cuando se absuelve por el caso Comisiones Paralelas, ¿sabes verdad? Sí, es por ese caso. Comisiones Paralelas a Roberto López Villator, su hermana, y bueno, y hay otras noticias. Una declaración de ayer también del expresidente Jorge Serrano Elías criticando la presencia de Luis Almagro, secretario de la OEA en la transición. Si me permite, les voy a leer un poquito de las palabras específicas que usa el expresidente Serrano Elías. Dice, resulta insultante para la dignidad del pueblo de Guatemala que se haya permitido la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Bueno, recordamos, Mariana Rornoser, Carlos Besares y Roberto Wagner con nosotros. ¿A quién le va a formular la pregunta? Yo la voy a dejar aquí rebotando, a ver quién la quiere tomar. No todos al mismo tiempo, por favor. Yo solo quisiera decir que a mí me parece insultante que Serrano Elías se siga pronunciando sobre cuestiones de Guatemala. Hola. Serrano Elías es, justificadamente, cuando la Organización de Estados Americanos tiene dientes, que es cuando termina la Guerra Fría, los años noventas, y hay un compromiso muy directo y se declara que es una cuestión que también hay que aclarar. Un golpe de Estado no es tanto de poner a un presidente electo, sino que es la interrupción de un proceso democrático. El sistema interamericano siempre ha entendido eso. Y se hizo, en un momento dado, en el 91, en el caso de Fujimori, cuando disuelve cortes y congreso, se hace en el 92, en Haití, cuando el general Cedras derroca a un presidente electo, Jean Bernard Aristide, en Haití, y se hace aquí con Serrano Elías. Y entonces, nuevamente, es un clásico caso de un expresidente corrupto, de los más deplorables que este país ha tenido, que siente el ardor del tema de la OEA. Sin embargo, sí tenemos que venir a entender, digamos nuevamente, que ese es un elemento muy importante si nosotros venimos y pensamos en los años noventas y la importancia que ahora puede tener la OEA. Y sí, podemos ser muy críticos con el papel que ha tenido Luis Almagro como secretario general de la OEA, en muchos casos. Sin embargo, sigue siendo una cuestión de mucho peso que el sistema interamericano esté discutiendo, que en el Consejo Permanente se esté discutiendo con embajadores y que tenga que atender el ministro de Relaciones Exteriores. Y no, porque, ¿dónde está el embajador de Guatemala en todo esto? El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, tiene que atender esas reuniones para venir y limpiar la imagen del país. No hay un incidente con el embajador de Uruguay. Con el embajador de Uruguay. Con el embajador de Uruguay. No sale precisamente bien parado. Exactamente, completamente de acuerdo. Y eso, pero para eso, para eso tiene unos embajadores para venir y que sean los que alimenten eso y los que sean los que, perdónenme la expresión, los que se rifen el físico por el superior. Pero aquí nuevamente es una situación muy delicada porque estamos ante una situación en que nuevamente se puede presentar por primera vez en más de treinta años un panorama muy parecido a lo que sucedió en los primeros años noventas. Una reunión de Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en donde dían, hubo una interrupción en el proceso democrático. No reconocemos lo que pase a partir de este momento. Y eso es aislar al país. Eso es poner al país en un nivel aún menor que el de Venezuela, Nicaragua y Cuba que tanto se tararean. Y entonces eso es una cuestión también que se debe tomar en cuenta y siento yo, en mi opinión, que también es una cuestión que el gobierno de turno y ciertas autoridades no están tomando en cuenta. Quisiera decir que también dentro de esta carta abierta al presidente Alejandro Yamatei, que escribe el expresidente Samuel Elias, también habla sobre la presencia de diplomáticos fuera de la audiencia de Claudia González y dice que estos diplomáticos se encontraban allí, y voy a citar, con la clara intención de inmiscuirse en el derecho soberano que tiene nuestro país, de llevar a cabo las pesquisas y tomar decisiones sobre supuestos delitos que se cometen dentro del territorio nacional. Y luego continúa, señor presidente, estos hechos son violatorios de todas las leyes nacionales y los acuerdos que regulan la diplomacia. ¿Qué opinan al respecto, licenciado? Mire, yo comparto con Roberto cuando dice yo puedo criticar a Lemagro en muchas actuaciones, posiblemente esta no, pero en muchas actuaciones sí. Yo puedo ser crítico, digamos, del papel que desempeñó el ministro de Relaciones Exteriores en esa reunión, porque es el propio gobierno de Guatemala quien firma esta carta con la cual da pie precisamente a lo que está ocurriendo de la presencia internacional, pero de quien menos acepto decir algo, y si creo que hay un responsable de la debacle de este país, es el señor Serrano Elías. Porque la reforma del 93 fue posible gracias a él. O sea, gracias a la genialidad de ese 25 de mayo cuando se le ocurrió quebrantar el Estado Democrático guatemalteco. Si alguien no tiene derecho de hablar del proceso democrático, es la persona que más ha atentado contra el proceso democrático de 1985, que es Serrano Elías. O sea, no solo lo intentó romper, sino que permitió una reforma constitucional que hasta el día de hoy la estamos pagando carísimo. Porque fue muy bien aprovechada para meter cuestiones que hasta el día de hoy nos está costando dinero estatal que el Banco de Guatemala no le pueda prestar al Estado. Nos está costando esas famosas comisiones que ya hoy las facultades de derecho llegan a 15, posiblemente en el próximo periodo llegaremos a 25. Vamos, es insostenible la situación. Gracias, Serrano Elías. Bueno, ya que está hablando del tema, se cumplieron 30 años en mayo de lo que se conoce como el serranazo. Licenciada Ror Moser, muchos creen que es ahora precisamente el momento más peligroso desde entonces en cuanto a la democracia. Yo creo que eso ya se ha debatido mucho, pero ¿cuál es su opinión respecto de ello luego de esta opinión del expresidente Serrano? Yo nuevamente me sumo a los comentarios de mis colegas. Es unánime en este caso. Es unánime, es unánime. Y yo creo que como ciudadana, como abogada, como jurista, miren, todos podemos decir lo que querramos, pero duele para nuestra memoria, para nuestro presente, que un golpista se pronuncie de esa forma. O sea, quien ha intentado romper el orden constitucional, quien ha intentado minar la democracia consagrada nuestra carta magna y se pretenda hoy montar en el caballito de preservar nuestra independencia y nuestra autonomía, es que es, perdón, ilógico e irracional y a todas luces hasta psicótico eso. O sea, quien crea y se pueda sostener en esa línea, no sé en qué país vive. Así de simple. Ahora sí que es interesante ver cuáles son las voces que resuenan y que apoyan esta narrativa. Normalmente coinciden con las personas que no han querido la presencia de CICIC, las que siempre y reiteradamente les molesta la persecución de la justicia. Porque, miren, es muy fácil hablar de... Aquí se hace justicia quien... Porque hay un abuso de ella. O sea, obviamente sabemos que quien tenga la sartén por el mango aplica a la justicia como mejor le venga. Y ese es el punto. No se está haciendo justicia. Y eso es lo que deberíamos evitar precisamente. Eso es por supuesto. O sea, la justicia es... ¿De un lado o el otro? La imagen de eso, por supuesto. Ahí es donde pienso que existen los errores, las... Y eso es lo delicado. La utilización del andamiaje jurisdiccional, jurídico, para hacer justicia a favor de quien convenga en ese momento. Y eso es lo delicado. Y hoy por eso vemos esas voces disidentes, esas voces interesadas, y siempre el tema de la soberanía se pone en un limbo tan delicado, porque con ese criterio... Miren, hemos aceptado la Carta Democrática Interamericana. Las tenemos. Somos firmantes de ella. Somos parte de la OEA. ¿Cómo es posible entonces que nos moleste la presencia de autoridades? Eso es ilógico. Entonces mejor salgámonos de ahí. Y nos vamos... Pero sí llama la atención, porque según lo que nos decía el embajador Fernando Andrade Díaz Durán, esto no ocurría desde que se dio la transición entre la dictadura militar y el nuevo gobierno democrático de Vinicio Cerezo en 1986. Pero es lógico. ¿Por qué, verdad, Luis Felipe? Sabemos por qué. Es que estamos jugándonos aquí la libertad. Estamos jugándonos la democracia. Estamos a un paso... O sea, si está ocurriendo esto es por algo. Es por algo. Y la comunidad internacional y Estados Unidos lo sabe. Perfectamente. Hablando de eso, aquí tengo el titular de Publi News de hoy que dice Estados Unidos reitera apoyo a Arevalo, habla del presidente electo, para una transición sin problemas. El subsecretario de Estado de Gestión y Recursos de Estados Unidos, Richard Bermas, se reunió con el presidente electo en el marco de la visita que hace el país como parte de una gira. Esto de una transición sin problemas, la presencia de Richard Bermas y de varios funcionarios de Estados Unidos que han venido, vienen y vendrán. Está clarísimo eso. ¿Cómo lo lee el licenciado? Sí. Dos cosas. Primero, muy de acuerdo con el licenciado. Es... No se puede aceptar que precisamente un golpista y un cobarde. Porque eso es Jorge Serrano Elías. Porque en su gobierno no lo hizo. Y ahora, desde la comodidad, en su casa en Panamá, con todo el dinero que le robó a los guatemaltecos, viene y claramente lo dice. Y es que en un libro, que la guayaba, que no sé qué. No, es un insulto para los guatemaltecos. Sus palabras son un insulto para Guatemala. Sin embargo, sin embargo, tenemos que recordar otra cosa. O sea, internacionalmente, uno sí puede venir y manejar estos temas, porque al final del día, la presencia internacional que está aquí es que no son personas que vienen con visa de turista a Guatemala y que de repente dicen, ah, mire, aquí está mi pasaporte y aquí está mi credencial. No, eso se autoriza, eso lo autoriza el gobierno de Guatemala. Entonces, cuando hay un montón de gente que dice, es que estos chutes, esta gente y todo, no, es que usted se tiene que quejar con el gobierno de Guatemala. Entonces, ahí es donde tiene que existir también que con todo respeto, si yo fuera un funcionario del actual gobierno, tendría yo que tener las herramientas para venir y limitar y para dejarles saber a la comunidad internacional cuál es la frontera que no pueden rebasar. Hasta aquí pueden estar y hasta aquí no. Pero eso tampoco se hace. O sea, uno, digamos, y después uno critica y después deja que la gente critica. Pero el problema, el problema esencial es que al final del día nosotros mismos, este gobierno se puso en una situación que no la puede manejar y que se le salió de las manos. Entra la comunidad internacional, hacen, dicen muchas cosas, pero no hemos entendido nosotros también, digamos, de cómo hay que relacionarse y, o sea, 30 años después de lo que fue precisamente el serranazo, no hemos venido y entendido cómo debemos ser parte de una comunidad internacional de la que, como bien se dijo, somos firmantes, estamos de acuerdo, cómo podemos resolver problemas de la vía diplomática y no por la judicialización de la política como lo que estamos viendo. Entonces, este tipo de cosas también son delicadas y la presencia de la comunidad internacional en todos estos casos, digamos, es una cuestión que, sí, en efecto, genera una presión que no se había visto en muchos años y que no se ha visto en otros países, lo que implica la importancia del país para la región. Y también como lo están viendo. Y como lo están viendo. Exactamente. las formas son son sumamente importantes y desde ese punto de vista, si yo puedo hacer una crítica, o sea, no estoy defendiendo lo que está pasando, pero si yo podría hacer una crítica a nuestro, a las autoridades de Cancillería, han manejado esto muy mal. O sea, digamos, uno tiene que venir y tratar de, por lo menos disfrazar, por decirlo así, ciertas cuestiones de una forma más eficiente. pero al final del día la presión sí es bastante fuerte y sí es inusual y sí es muy particular y nuevamente, tristemente, somos un caso de estudio. Si nos permiten, tenemos